Mi corazón Torrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Mi amor, mi tana quiere ver, mi tana quiero tu amor Tana, tu corazón de mujer, la vida se me acaba si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar, que solo vienen y van Pero te pido mujer, por favor quíreme Mi tana quiere ver, ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Mi tana quiere ver, y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Mi tana quiere ver, con la razón, tan solo quiero darte todo mi amor Mi tana quiere ver, mi tana quiero tu amor Todos ando, todos bailando, esta es tu feria te cae, disfruta de grande Y con quizás Cumbia 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 Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Con la razón, tan solo quiero darte todo mi amor Y tan quiero tu amor Baila Chambarrita Titana quiere ver, ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Titana quiere ver, ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Titana, tu corazón de mujer La vida se me acaba, si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar, que solo vienen y van Pero te pido mujer, por favor, quédeme Titana quiere ver, ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Titana quiere ver, ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Titana quiere ver, con la razón, tan solo quiero darte todo mi amor Titana quiere ver, ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Titana quiere ver, con la razón, tan solo quiero darte todo mi amor Titana quiere ver, ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Solo queda un poquitito de humor Que baila en Yucatán Gitana, quédeme, ay corazón, yo solo quiero hablar de todo mi amor Gitana, quédeme, ir y hablar, tus besos bailan y vienen como mi amar Gitana, quédeme, por la razón, yo solo quiero hablar de todo mi amor Gitana, quédeme, gitana, quiero tu amor Gozando y bailando señores, esta es su feria Tecal Y con Kizawa ¡Cubia! ¿Y otra vez? ¡Eso! ¡Eso! Gitana, quédeme, ay corazón, yo solo quiero hablar de todo mi amor Gitana, quédeme, ir y hablar, tus besos bailan y vienen como mi amar Gitana, quédeme, por la razón, yo solo quiero hablar de todo mi amor Gitana, quédeme, gitana, quiero tu amor Gitana, quédeme, gitana, quédeme, vull y voy, yo solo quiero hablar de todo mi amor ¡Es un aplauso bien fuerte! ¡Es un aplauso bien fuerte! Gracias por ver el video.